¡Gol! 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 ...en pelota parada, son un montón, empiezan a hacer cuenta, a saber cuántos equipos en la Superliga tiene la cara... ...va González, Lautaro habilitado, Lautaro el segundo, Lautaro... ¡Gol! ¡Gol! ...el Pulpito entre 1, 2, 3, 4, 5, sí, lo juntó, tocó en el callejón que se armó, Lautaro está bien habilitado, en esta sí, Lautaro... ...metió la pelota muy bien, muy bien el Pulpito González entre 4... ...en el Pulpito González... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!